Mr. All Around, baby, Mr. All Around, baby, Mr. All Around, Amaro Tus ojos apuntan a mi, neboleando yo te vi, tu tienes algo ahi Al oído me dijo a mi que me queria solo a mi, un privado pa mi, de noita para mi Te volviste encima de mi, para mi que tu quieres, quieres, quieres 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 Esto no pasó una trampa, tu no eres de las que juegas si Tu mirada te la vi que tu estas ready pa mi Ese muriste loco y maquiníamos aqui, ahora que yo me puse pa ti Pues vamos no es trambótico, lo que quiero es un perreo bionico Satito y practico, pa 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 por si acaso y aqui mismo me doy un cantito Que ya estoy viendo que, tus ojos apuntan a mi, neboleando yo te vi Y que en algo ahi, al oído me dijo a mi que me queria solo a mi, un privado pa mi, de noita para mi Te volviste encima de mi, para mi que tu quieres, quieres, quieres Para mi que tu quieres, quieres, quieres Ya basta de secreto y a lo concreto, yo se que te gusta tambien este prieto Te tengo a corralar y tu estas en aprieto, avísale a tu man que le podemos dar un nieto En muchas posiciones voy a darte, si darte, yo no soy pistol pero tengo el arte Pa descontrolarte, un sentido volarte, tengo la direccion pa llevarte, amarte Como una pequi pequi, dándote diki diki wiki wiki friki friki, tu quiero un quickie Como una pequi pequi, dándote diki diki wiki wiki friki friki, tu quiero un quickie Al oído me dijo a mi que me queria solo a mi, un privado pa mi, de noita para mi Te volviste encima de mi, para mi que tu quieres, quieres, quieres Para mi que tu quieres, quieres, quieres ¡Aaah ha 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 ha一樣 Tag Nachشích Tag Nachaj tutoring 72 Gracias por ver el video.